Bueno, hola, mi nombre es Ricardo Vega. Quiero darle primero las gracias a Noel por la energía, por las conversaciones, la buena onda. También gracias a los músicos que yo involucré también a Mancase, a Claudio, que están ahí todavía arrancando los temas de cable. Y yo, bueno, yo siempre soy abstracto, así que yo no... también tenía algunas cosas y las conversé por ahí, por acá. Y quiero darle las gracias también a Sol de Azul Telefónica porque yo creo que se puede abrir un buen paso de trabajo para estas piezas y para estas prácticas que no se visibilizan mucho acá en esta parte que estamos con vos. Yo soy Claudio Pérez, usted no es el alias musical y pertenezco al trío de música electrónica chilena CES, que se llama Colectivo Electrónica Santiago. Está conformado además por mis dos amigos Mancase y André, que no están en este minuto. Nuestro estilo y un poco lo que venimos haciendo hace un rato es una especie de expresionismo electrónico y que es bastante teñido por los latinoamericanos, digamos. Todos mis compañeros y amigos que se van a presentar mañana son todos cuantizados, están así al pulso. Nosotros somos muy latinoamericanos, entonces nos vamos así como un desorden en absoluto. Y el entorno de invitación básicamente este festival Punto Rayo tiene que ver con la estética que desarrollamos como grupo, la cercanía con otros a gente que hace cosas similares tanto en el área de la música como en el área de la plástica. Yo diría que esto es plástica en movimiento. Esto primero es un encuentro que viene desarrollándose desde el techo de Latinoamérica y viene acá a topar en la punta del cerro, que es literalmente donde estamos. Por otro lado es un tipo de expresión musical que si bien en Chile ha tenido ejes importantes de expresión y de reconocimiento en los circuitos especializados, el entorno en que se va a presentar esto es realmente el corazón de lo que pasó en Prudencia, así que siempre es bienvenido mostrar esto a la gente que quizás no se entera mucho de lo que está pasando en este tipo de expresiones más contemporáneas, si se quiere. Rear a todos los conceptos básicos y succeedes con luego de los que les haga un link de atención en los materiales los caracteres y aparte de la roadmdit marchan Awwling, muy buenísimo. Rear a todos los conceptos. O punto, si, si, que el primer riesgo de rectangular, entonces encaja toda la línea y growthan por toda la línea y два extensiones a unстве, a una serie de redesseña. Y la guitarra actualizada de uno, que puede formar por toda la área. La anything letra al uno, que también se vuelve a saltar a un poco más Las autos que se convocar a toda la energía en esta parte, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!